Hola jóvenes de la carrera de farmacia en la asignatura de biofísica. En esta video lectura del día de hoy vamos a ver los temas correspondientes a la unidad 6 que es la biofísica de la visión. Según nuestro programa para el 2508 tenemos la videoconferencia. Vamos a ver las temáticas como el ojo como órgano de la visión, características anatómicas, fisiológicas, básicas de la visión, formas básicas de la visión, una residencia histórica de las teorías acerca de la naturaleza de la luz y la formación de imagen en el ojo humano así como el poder de refracción y su corrección. Este es el resumen de lo que hemos programado para esta video lectura. Entonces vamos a comenzar de lleno con algo que se supone que ustedes manejan de anatomía humana, virar anatomía humana, que es la anatomía del ojo. Tenemos acá la anatomía del ojo, que es un órgano esférico, tiene aproximadamente 23 centímetros, pesa de alrededor de 80 gramos y tiene forma esférica, esférica concéntrica, ¿verdad? Formada por varias capas. En esta imagen a color ustedes pueden ver las distintas estructuras, la conjuntiva, la iris que está por acá, el cristalino, la córnea, ¿verdad? Esta estructura que es la esclerótica, los coroides, la retina, el nervio óptico y el humor vitrio. Bueno, cada una de esas estructuras vamos nosotros a ver en detalle para qué sirve y cómo recepciona la luz para poder visualizarla. Muy bien. Entonces, tenemos que el ojo humano tiene todas esas estructuras, aquí están representadas, donde tenemos diferentes estructuras. Aquí tenemos el nervio óptico y esta es la estructura a lo que miramos de enfrente. Aquí está la iris, la pupila, la córnea, etc. Muy bien. Vamos a ir viendo cada una de ellas a medida que avancemos, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué hace el ojo? Transforma la energía lumínica en qué cosa? En señales eléctricas enviadas del cerebro a través del nervio óptico. Ahora vamos a hablar de la córnea, esta primera estructura que está acá. La córnea. Tenemos que dentro de la córnea esté un corte longitudinal de la córnea. Entonces, ¿qué está aquí? Parte de la córnea, ¿verdad? Tenemos que en la córnea del epitelio corneal, acá tenemos la membrana de Bauman, aquí lo tenemos, la estroma corneal, que es el centro, la capa de Dúa. Después tenemos la membrana de D-Cement, acá, y el endotelio corneal. Entonces, la córnea es un órgano que tiene mucha innervación. ¿Qué es una innervación? Mucha irrigación nerviosa. Ella es irrigada por el nervio trigemio, que tiene de 300 a 600 veces más terminación que la piel. Recuerden que la piel es un órgano muy sensible, muy irrigado, pero la córnea tiene mucho más irrigación, de 300 a 600 veces más que la piel. Imagínense cuánta irrigación hay. Ella posee transparencia, ¿verdad? Es un órgano que tiene de 11.5 milímetros vertical y 12 milímetros horizontal. Es tejido transparente y posee las capas, cinco capas que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Después tenemos la iris. ¿Qué hace la iris? Miremos aquí en el esquema. La iris, mire, el iris, esta que está aquí, ¿verdad? Color rosado. Pues la función básica es la que regula la cantidad de luz necesaria para la visión correcta. Recordemos que para que podemos ver, tiene que entrar la luz al ojo. Entonces, esa cantidad de luz que va a ingresar al ojo es regulada por la iris. Vamos a ver a continuación cómo funciona esto, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes tipos de iris. Entonces, cuando la pupila se contrae, pues parte de la retina se puede observar a través de la pupila no dilatada. Y aquí la pupila dilatada. Bien, entonces, aquí tenemos la pupila que es el orificio central de la iris. Él regula la cantidad de la luz que va a entrar al iris. ¿Cómo? Dilatándose o contrayéndose, ¿verdad? Pero también puede obstruir el paso de la luz. Tenemos el cristalino. Aquí tenemos simbolizado el cristalino. Es un lente, ¿verdad? Es una estructura transparente. Es biconvexa. Tiene forma convexa, ¿verdad? Y tiene que decir dos veces convexa. Es transparente, flexible y avascular. ¿Qué avascular? No tiene mucha regación. ¿Cuál es su función? Enfocar los objetos y acomodarlos. Correcto. Muy bien. La permeabilidad con los años se pierde, ¿verdad? Y la energía que necesita para funcionar es la glucosa. Bueno. El cristalino tiene la función de enfocar los objetos a través de las dioptrías. Que tiene que ser lo correcto 20 dioptrías. Vamos a ver qué son las dioptrías, ¿verdad? Bien. Entonces, la córnea y el cristalino tienen el humor acuoso y transmiten la luz, esta que está aquí, lambda, larga, por encima del límite visible. Vamos a ver qué cosa es el límite visible, ¿verdad? También tiene como función la acomodación, que es la visión lejana y el músculo ciliar y se encuentra relajado. El músculo ciliar es el que relaja o contrae el ojo. Aquí tenemos un ojo en reposo, como está el músculo, y un ojo enfocado, es decir, cuando está observando un objeto. Bueno, aquí tenemos algunos desordens, ¿verdad? En el músculo, perdón, en el ojo. Este es el ojo normal, un ojo con miopía, aquí tenemos, ¿verdad? Se ve nítido de cerca y borroso de lejos. La hipermetropía, aquí tenemos, ¿cómo se mira? Cuando se ve nítido de lejos, con la visión más borrosa de cerca. Y el astigmatismo, que es la visión borrosa. Bien. Después tenemos la retina, que es una de las partes fundamentales del ojo. Es la que construye las imágenes, la retina, todo esto. Construye la imagen a través de la córnea. La imagen, aquí está el ejemplo de la manzana que capta, pero lo ha, para que se pueda ver de manera invertida y va hasta a la corteza cerebral. El nervio óptico se encarga de transmitirlo después al cerebro, de tal forma que en el ojo se mira así, boteado, pero en el cerebro, cuando analizamos, ya la imagen va a estar invertida, ¿verdad? Bien. Y algunas células de la retina, tenemos los conos, que son responsables de visión a colores. Ahí tenemos los tipos de conos. Ellos son responsables, cono celular, de que miremos a colores. Tenemos ahí células sensibles a la luz en la retina, son los bastones. Hay cerca de 7 millones de bastones, son fotorreceptores y responden a estímulos. Ok. Esto vamos a ver después la comparación entre una cámara con un, con el ojo humano. Muy bien. A continuación vamos a ver cómo funciona el ojo. Aquí tenemos cómo funciona el ojo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cómo funciona la visión. Primero, debemos saber que los componentes ópticos son de dos tipos. Los componentes del ojo, mejor dicho, componentes ópticos y neurológicos. Los neurológicos son de irrigación y los ópticos son en sí del ojo. ¿Cómo es en realidad el recorrido de la luz? Bueno, la luz pasa a través de la córnea, llega a la pupila que está en el centro de la iris, el diafragma del ojo. El iris regula la intestal de la luz que penetra al ojo. Este se contrae y se dilata según la iluminación del ambiente. Ustedes han visto cuando uno está en un ambiente oscuro para ver, uno contrae el ojo, lo arruga para ver bien, ¿verdad? El ojo es capaz de adaptarse a distintos niveles de iluminación gracias a que el iris puede cambiar de diámetro. Es decir, cuando es un lugar oscuro, nosotros tenemos tendencia a abrir más el ojo para poder ver más. Entonces, ¿cómo funciona la vista? Aquí está otra vez el ejemplo de la manzanita, ¿verdad? Captamos la imagen con el ojo, la imagen está invertida, el nervio óptico lo manda al cerebro y en el cerebro tenemos núcleo geniculado lateral y la corteza visual que está en la parte del cerebro donde se procesa la información y ahí nosotros observamos. Aquí tenemos la historia del ojo, ¿verdad? Una vez pasado el filtro de diafragma, la luz se dirige ¿a dónde? Al cristalino, que es el lente del ojo, fíjense en el lente del ojo, y es encargado de converger los rayos y formar la imagen nítida de la retina. Funciona como el zoom de una cámara, es decir, acercando y alejando la imagen. Tiene la capacidad de acomodación, sea plano o sea bomba, según la distancia del objeto, para que la imagen se forma nítida en la retina. Entonces tiene la capacidad también de acomodación o se opacifica y causa la conocida presbicia, también puede formar catarata, etc. Y un mal funcionamiento de la retina o un error en transmisión de la imagen puede producir lo que es la miopía, la hipermiopía y el astigmatismo. Aquí tenemos el ejemplo de este ojo normal, un poco deformado el ojo míope, el hipermetrope y el ojo astigmático, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, tenemos que la imagen se forma en la retina, concretamente en la fobia. La retina está formada por células fotosensibles, ¿verdad? Fotoreceptoras, que son los conos y bastones. ¿Qué hacen esos conos y bastones? Bueno, recepcionan los impulsos nerviosos que salen a través del óptico del ojo para llegar al cerebro, concretamente al cuerpo geniculado lateral y ahí está ubicado en el lóbulo occipital, es decir, la parte trasera, ¿verdad? Aquí está, está el lóbulo occipital. Recuerden, aquí está el hueso, es el occipital. Y como consecuencia, se produce la visión. Recuerden que nosotros podemos ver a color los humanos. Tenemos esta particularidad, no todo lo demás lo ven. ¿Por qué? Porque tenemos conos y bastones que distinguen los diferentes colores. ¿Verdad? Ahí aparecen los conos y bastones que distinguen los colores. Bien, y para terminar, muchachos, les voy a dejar este pequeño video rapidito sobre lo que es, cómo funciona la visión video de YouTube para que ustedes puedan ver, analizar y pues, más. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea. ¿Pero sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos. La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz y luego ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces, la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo. Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina, hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente. El cerebro combina las dos imágenes en una sola, y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arcoiris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces, de manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro, y no un gato, o un mono. Y así es como puedes ver. Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.nih.gov.kids Bueno muchachos, de esta manera terminamos. Solamente quería ver esta parte aquí, donde tenemos una analogía, una comparación. Aquí comparamos el ojo humano con una cámara. Esta es la cámara, este es el ojo, ¿verdad? Aquí está la fuente. El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo, en las que el nervio óptico se daña, conduciendo a una irreversible pérdida de la visión. Entonces, en este caso, el ojo humano percibe la fuente de luz, a través de los rayos luminosos, a como lo hace el diafragma en una cámara. En el ojo humano sería la pupila. Después, en la cámara tenemos el lente. El lente del ojo humano sería el cristalino. Es decir, va a tener la misma función que tiene el lente. ¿Qué hace el lente? Enfocar la imagen. Y tenemos la película, que será la retina, donde se va a formar la imagen. Esta parte sería el cerebro, pues, para formar la imagen. Bueno, gracias por su atención y espero que estudien para participar activamente en la videoconferencia. Muchas gracias.